Ya se han recibido, y casi que la pregunta es quién no ha recibido determinadas amenazas, porque evidentemente hay mucha gente en un país y hay gente de todo tipo. Es verdad que es importante resaltar que esquizofrenia y violencia no es una relación directa, hay mucha gente que tiene un trastorno, que tiene esquizofrenia, pero no por eso se justifica nada de la violencia, porque es importante señalar, no criminalizar y no señalar algunas cosas que no tienen ningún vínculo. Simplemente se da la circunstancia de que en este caso es un hombre con un trastorno. Pero que no lo digo por eso. Que ni siquiera pretendía atentar contra nadie, que tenía un trastorno. Bueno, pero quiero decir que hay gente que vive con la esquizofrenia, y probablemente igual es uno el que hace estas cosas, o sea que probablemente ni se justifica por la esquizofrenia. Pero es cierto que no debería ser normal, y hasta cierto punto, pues, darlo a conocer, tiene una parte negativa, que lo habéis señalado, que es hacer esa propaganda, hacer esa utilización, en campaña hay que tener un especial cuidado siempre, porque evidentemente no es un periodo normal en la sociedad, sino que es un periodo, digamos, de piel fina de todos y cada uno de los ciudadanos. Pero bueno, me quiero quedar con la parte positiva, ya que sale, pues la parte positiva es que se denuncia, ¿no? Bueno, y que haya la suficiente respuesta general como para que la gente sepa que eso está muy mal, que se investiga, que es un delito terrible, y que no es algo... Bueno, pues voy a enviar una carta con cuatro balas. No, bueno, pues la parte positiva, ya que han hecho esta cosa de... O sea, a pesar de lo negativo, es bueno, pues que quede muy claro que esto es algo que se persigue. Pero, más allá de las balas, yo sí que creo que hay un discurso de tierra quemada en estas elecciones que es terrible. Y aquí no es por comparar Podemos con Vox, ni Vox con Bildu, ni nada. Aquí hay una responsabilidad compartida, no comparativa, sino compartida. Pues de la misma forma que Pablo...